La soledad es generalmente una de las razones que induce a los niños al uso de las drogas. Es necesario amar a nuestra niñez para salvarlos de las drogas. En la carta que me envía Chucho a mí me ha conmovido. Vamos a ver su caso. ¿Un 3 a 0 de la América es tan engañoso como haber ganado por 3? ¿Puede ser? ¿No? ¡Ah, sí! ¡Sí, sí, sí! Y creemos, creemos en remontada. Así lo han hecho ustedes y es para ustedes, amigos. Gracias. Mujer, belleza plena que engaladas día con día Siempre luchando en cada etapa de la vida Y vencedora al demostrar que eres capaz Mujer, que siempre sufres la alegría